El santo del día, una luz que guía nuestro caminar. El santo del día, una familia rica de Luca y le sirvió el resto de su vida por 48 años. Desde pequeña demostró un gran amor para con todos, especialmente los pobres y abandonados. Esto no agradaba mucho a la familia Fatinelli, pero el señor intervino. En una ocasión, Zita fue a servir a un necesitado, dejando momentáneamente su trabajo en la cocina. Otros sirvientes se lo dijeron a la familia Fatinelli, pero cuando ésta fue a la cocina a investigar, encontró a ángeles haciendo su trabajo. Desde aquel día, le permitieron más libertad para servir a los pobres. No por eso cesaron las burlas y los ataques de los otros sirvientes. Una vez que el hambre azotó la ciudad, Zita tenía la costumbre de repartir todo lo suyo, incluso su comida, con los pobres, pero la necesidad era muy grande, por lo que repartió la despensa de granos de la familia con los pobres. Cuando la familia fue a investigar, encontró la despensa repleta. Muchos fueron los incidentes milagrosos de su vida. Cuando le quedaba un día libre, lo empleaba en visitar pobres, enfermos y presos, y en ayudar a los condenados a muerte. Estuvo 48 años de sirvienta, demostrando que, en cualquier oficio y profesión, que sea del agrado de Dios, se puede llegar a una gran santidad. A Nuestra Santa de este día, se le atribuyen numerosos milagros, sobre todo de multiplicación de alimentos, de restitución de bienes perdidos, y de colaboración divina en su autoimpuesta misión de ayudar a quienes menos tienen. Se cuenta también que se obraron milagros en su tumba, en la iglesia de San Frediano, en Lucca, lo cual contribuyó a que su culto se extendiera más allá de la frontera de Italia. Zita tenía particular devoción por los prisioneros condenados a muerte. Murió el día 27 de abril del año 1278, a los 60 años de edad, e inmediatamente su culto se propagó especialmente en Palermo, Sicilia y otras partes de Italia e Inglaterra. El culto de Santa Cita de Lucca fue aprobado por el Papa Inocencio XII en el año 1696. El Papa Pío XII la declaró Santa Patrona de las empleadas domésticas y de los sirvientes. Santa Cita de Lucca nos enseña que, bajo cualquier circunstancia, el servicio a los demás ennoblece. En este día la iglesia también recuerda a Nuestra Señora de Montserrat, Advocación Mariana, San Pedro Hermengol, religioso mercedario, Beato Nicolás Rolán, presbítero y fundador.